¡Suscríbete al canal! A veces son tan duras las pruebas de esta vida Que pienso por momento mejor sería morir Son horas tan amargas que abruman nuestras vidas Que a veces nos parece no poder resistir Pero en medio de todo en Cristo yo medito Y pienso que es más duro vivir Señor sin ti No sé cuántos problemas y luchas más me esperan Y cosas que yo ignoro Pero a pesar de todo yo tengo que seguir Sea poco o sea mucho el camino que me parte Yo seguiré adelante hasta que un día triunfante Estaré junto a ti Y llevo la esperanza que al fin de mi carrera Veré tu rostro santo Que encugarás mi llanto Y no habrá más sufrir Hermano Tirso Luna Quiero enviarte un saludo Con todo el corazón Por tu apoyo incondicional El Dios del cielo te bendiga Yo he tenido momentos Que todas las fuerzas Se escapan de mi vida y temo sucumbir Pero recapacito que voy por un desierto Y que en todo momento yo debo de insistir Pero en medio de todo en Cristo yo medito Y pienso que es más duro vivir Señor sin ti No sé cuántos problemas y luchas más me esperan Y cosas que yo ignoro Pero a pesar de todo yo debo de seguir Sea poco o sea mucho el camino que me parte Yo seguiré adelante hasta que un día triunfante Estaré junto a ti Y llevo la esperanza que al fin de mi carrera Veré tu rostro santo Y en jugarás mi llanto Y no habrá más sufrir A veces son tan duras Las pruebas de esta vida